Este próximo domingo 29, Pedro Aznar se va a dar un gran gusto al homenajear a uno de sus referentes, el flaco Espineta. El show de nombre Puentes Amarillos se brindará en Plaza Italia, en un escenario que se montará a tal efecto. Va a ser un show gratuito y tendrá 26 temas del flaco cantados por Aznar. Algo más de todo este show, comenta Pedro, en una conferencia de prensa. Tributo a Luis Alberto Espineta, el ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi y el artista Pedro Aznar anunciaron el concierto que brindará Aznar celebrando la música de Espineta en el marco del Día de la Ciudad en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo el domingo 29 a las 19.30 horas con el espectáculo gratuito Puentes Amarillos, en un escenario al aire libre en Plaza Italia. Y por el hecho de poder celebrar la música de un queridísimo amigo, de un querido colega y de alguien que es absolutamente fundamental en el panorama musical argentino, el panorama cultural argentino y latinoamericano. Creo que la obra de Luis es un legado que trasciende generaciones y que se va a seguir escuchando, disfrutando, estudiando, analizando durante décadas o centurias más. Es uno de nuestros altos, altos próceres culturales, sin lugar a dudas. Y por eso es un honor tan grande para mí poder hacer este espectáculo, que además un poco me lleva de vuelta a mis épocas de temprana adolescencia. Cuando jugaba a tener un grupo de rock tocando las canciones de Pescado Rabioso y tocarlas en este marco hoy es realmente muy emocionante.